Aprendieron en mi escuela y se fueron desgraciosos Y no saben lo que les faltó, el secreto contagioso Aprendieron en mi escuela y se fueron desgraciosos Y no saben lo que les faltó, el secreto contagioso Que vivo a la OTA, suena la nueva OTA Que vivo a la OTA, suena la nueva OTA La OTA, la OTA Suena la nueva OTA, la OTA Suena la nueva OTA, suena la nueva OTA Que vivo a la OTA, suena la nueva OTA Que vivo a la OTA, suena la nueva OTA Y aquí está el Subboy, y está el martillo Y la planadora, viene con Junior Mama Que te va a esperar, que te ando buscando Y aquí va a salir, a ti te va a salir Ay, a ti te va a salir Ay, a ti te ando buscando Ay, a ti te va a salir Ay, a ti te va a salir Ay, a ti te va ailiar A mí, a ti te va a cared Es el martillo Me voy a trabar Es el martillo Mi fuerza, mi fuerza no es bajada Fuerza, fuerza no es bajada Fuerza, fuerza no es bajada Fuerza, fuerza no es bajada Que viva la otra Que viva la otra Que viva la otra Y se fueron desgraciosos Y se fueron desgraciosos Y sabe lo que le faltó, el secreto contagioso ¡Que viva la onda! 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 ¡Que viva la onda A ti te va a salir, pues va a botar su martillo A ti te pones con el burro arriba Y que popopo, jajaja, popopones el martillo Que va a un lavado Y popopo, jajaja, popopones el martillo Ay, 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 que va a un lavado Y pues a la va a otra fuerza, pues a la va a otra fuerza Fuerza, pujhuy zara, pujhuy zara, puhuy zara Quiere gravedad Mar mesa huyes Hizzero, puhuy zara Fuerza, puhuy zara Fuesta, puh Veldo Fuerza, fuerza nueva onda, fuerza, fuerza nueva onda, fuerza, fuerza nueva onda, fuerza. Aguanta carrito, aguanta carrito y al izquierdo el carrito. Dale pa' atrás el carrito, hermano, que no se para el calypso. Dale pa' atrás el carro, hermano, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Que sigan los cuero, que sigan los cuero. Fuerza, fuerza nueva onda. Fuerza, fuerza nueva onda, fuerza. Pedro, Pedro. Pedro. Que sigan los cuero, que sigan los cuero, que sigan los cuero. Fuerza, fuerza nueva onda. Fuerza, fuerza nueva onda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.